Muere el actor y productor Rodolfo de Anda Jr. a los 57 años de edad. Fue un actor, productor de cine y televisión mexicano. Es recordado por ser el productor de la serie, El Pantera, basada en el cómic del mismo nombre. Era hijo del actor y productor Rodolfo de Anda y la actriz Patricia Conde y también era nieto del director y escritor Raúl de Anda. Trabajó al lado de su padre en la empresa, Cinematográfica Intercontinental, en los años 90 como productor.